Hola a todos, aquí Pandy, en un nuevo gameplay de Luigi Mansions 3, un juego nuevo que espero que os encante y que va a sustituir en serie a The Mutants, mientras vamos entrando os lo voy explicando The Mutants, algunos ya sabéis que he decidido ponerlo, como apartarla, cancelarla, por decirlo de alguna manera he decidido ponerla en solo para directos, porque es una serie que para hacer vídeos es muy difícil de hacer de momento para mi entonces me merece la pena más hacer directos con ella que con... y ya que tengo el Luigi, pues venga, vamos a hacer una serie y el Luigi Mansions, algunos ya lo sabéis, tiene cooperativo, un cooperativo que me dicen que está muy bien así que mira, Luigi Mansions 3, que me dicen que está muy bien, así que lo jugaremos con... lo jugaremos también con Clashy cuando tengamos la opción, ¿vale? eh, aquí, porque he estado mirando un poquito como va para equilibrar los audios, ¿vale? no os preocupéis vamos a borrar, vamos a borrarla y vamos a entrar, simplemente estaba equilibrando los audios, ¿vale? no tiene más ya podéis ver ahí que han sido 3 minutos eh, y todo va genial así que tendréis esto en plena calidad eh, si oís el micrófono un poco más raro, ¿vale? es porque estoy haciendo malabarismo es que estoy haciendo malabares para poder traeros esto, ¿vale? pero hazme derme caso que va a merecer la pena así que queda... ya me callo ya ohhh ya ohhh huh oh Una carta, vale chicos, es una carta El perrito ese no sé cómo se llama Si vemos que no tiene nombre me podéis poner Y lo llamamos como que haces, vale Pues si me gusta el nombre lo llamaré así Uy, ¿qué le ha pasado a la pantalla? No, 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 no Oh sí, sí Aquí vamos Aquí vamos Ok, por favor, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Soy lo único que se acaba de dar cuenta de que los personajes dan muy mal rollo. Yo nunca he jugado Luigi Mansion, ¿vale? Así que... Pero mirad, mirad a lo que me refiero. No me dejes correr, no. Mirad, este personaje da muchísimo miedo. ¿Qué es? Y mirad a este otro. Lleva... No, llevan caretas. ¿Qué llevan caretas? Mirad, llevan caretas. ¿Qué es eso? Ya no son normales. Bueno, vamos a ver con todas. ¡Uf! Definitivamente aprendiste a Peach a hacer de todo lo que tenía en el armario. ¡Hombre, Luigi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¿Qué tal? Te conoces con tu estompensas, ¿así? ¿Chau? Bueno, no las he friado. Vamos a hablar con Peach. Este hotel es enorme, Luigi. Y la decoración es graciosa. Me suerte haber ganado unas vacaciones aquí. Es que ni me lo creo. Mario pues está comiendo, ah no, no hace caso, no hace caso Ah, se llama Doggy, se llama Doggy o no, bueno vamos a hablar con Pichu otra vez No, es enorme y la ocasión que yo te haber pasado, con Pichu hemos hablado, quiero hablar con el tío que me da miedo, a ver, bienvenido a la hotel que voy, ¿quieres registrarte ya? Ningún problema, sí, me estrés, ya no me voy a mover de aquí, ¿he dicho que me quiero registrar, o no? Bienvenido a la hotel que voy, ¿quieres registrarte ya? Sí, sí Caridísimos huéspedes Hoy estoy en mi casa y en mi casa al Hotel Gris Soy Vilma Dutel y soy la dueña de este más geográfico lugar Estoy encantada de que hayáis aceptado mi invitación Yo me lo imagino con esa, ¿vale? Tenéis ganas de estar muy cansados, vamos, permitidme que os muestre vuestra sabiduría Ay, no os preocupéis por el equipaje, nuestra secretaria nacional se encarga a la dea, podéis estar tranquilos Ay, faltan un montón de minutos de pizza Para eso, sois nuestros invitados, ¿qué tal? ¿Vais? Vais a tener una estancia de primera categoría, nos va a faltar nunca Acompañadme, si sois tan amables Ay, chush Venga, vamos Vale, ha puesto cara de margada, eh, mala Ah, repito, yo nunca he jugado en Big Dimension, no sé cómo Pero creo que son todos fantasmas o son Las habitaciones de Mario Fritz y Luigi están por aquí, por allí Y las de los Toad están hacia el otro lado Espero que disfrutéis de la estancia, estoy segura de que vais a recordarla Pasada Hay dos maneras de recordarla De buena manera o de mala Bye, bye Esperamos que sea de buena, de buena manera Que viste, es más chula A ver, ¿qué hay por aquí? Wow, ¿ya quieres descansar? Eh, sí, vamos a dormir La linterna, por si hay fantasmas O el libro Y ropa exactamente igual Así se hace, así se hace Pero no me deshace nada más Bueno, es que he tenido la mala suerte De que justo le he dado a eso Y no, y ahora para acabar esto Tan aburrido era el libro que se usó el segundo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? 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 ¿Qué hay por aquí? Uy, es muy sensible Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uy! ¡Qué susto! No hay nada No hay nada ¿Y los globos estos antes no eran así? ¡Dios! ¡Qué susto! Yo la verdad es que el juego así de miedo Me asusta muy fácilmente, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? Una rata Bueno, vale No me dejan bien ¿Qué hay? Hay huesos Y nada más Vale, hay lingotes Ahí, al fondo Se pueden pillar de alguna manera Pero supongo que ahora no se puede Vamos a salir de la habitación No me dejan bien Uy, todo es una pesadilla No has visto un fantasma No has visto un fantasma ¿Eh? Uy, no estás viendo fantasmas Es solo una mera pesadilla A ver, ¿qué hay por aquí? Calaveras No me acuerdo cómo se llama esto Górgolas ¿Se llaman así? No, no me acuerdo Vuelven en los comentarios, ¿eh? Que no me acuerdo De verdad, ¿cómo se llama? Me voy a llamar tanto, pero... ¡Gárgolas! Se llaman gárgolas Lo de Mario Los globos Los globos más gárgolas ¿Y qué hay aquí? A ver, vamos a ver ¿Me deja entrar? Sí, me deja entrar ¡Hola! Vale, es la habitación de Pits Habrá lo mismo en todas las habitaciones A ver Vamos a ver aquí qué hay No me deja, vale ¿Y la Romario? En la Romario sí que me dejas, ¿no? Vale, es el mismo de antes Ya no me asustas Por aquí, por aquí Vamos a ver El baño está cerrado Vale, pues vámonos El ascensor Vamos a ver qué pasa A lo mejor es simplemente un apagón Que son todo imaginaciones nuestras No funciona Vale, y las escaleras No me dejan pasar por aquí Vale, pero tendrá que haber algunas escaleras Digo yo A ver, vamos a buscar unas escaleras Por dónde bajar Vamos a bajar a la recepción Para ver qué hay Vamos Simplemente un apagón No es que el castillo esté encantado Que el hotel esté encantado Es solo un apagón A ver, Luigi Todo esto de Pits Bla, bla, bla Y por aquí Muy bien Y este cuadro Este cuadro no estaba aquí antes A ver ¿Qué pasa si tiramos de aquí? Vamos a mantener eso abierto Vale, no nos deja Vamos a volver a nuestra habitación No, no hay nada Más petardos Vale, genial Y... ¿Hay terraza? No, no hay terraza ¿De qué se ha asustado, Luigi? ¿De qué te ha asustado, Luigi? No ha pasado nada ¿De qué se pasa por aquí? No Pues no sé A dónde más podemos ir A ver Hemos ido a la habitación Ah, la habitación de Mario Vamos a la habitación de Mario Más gárgolas Y por aquí no es Vale, esto se supone Que es la habitación de Mario Vamos a entrar Mario 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 No hay nada Mario Mario ¿Estás ahí, Mario? Mario Y la agarra de bolsa No sé con más petardos Vale No, no petan esos Vale, sí, sí Ya petaron Ya petaron A ver que por aquí Nada Oh, pizza Y por aquí Es que No sé La verdad Si he perdido Ah, una moneda A ver si nos dejan traer En el bar ¡Ay, qué susto! No sé A ver ¿Qué hay por aquí? Vale No hay nada más Vale, el ascensor ya funciona Nada Lo hemos picado nosotros Luigi Lo has picado tú Luigi No pasa nada Nadie Ha mandado el ascensor ¿Y dónde están Peach y Mario? O sea, ¿dónde están tus amigos Luigi? ¿Dónde los tienes? Vale Si Esa es la La gerente del hotel Es un fantasma Bueno, bueno Si es mi cliente Maxi Justamente Vení a ver ¿Qué tal? ¿Qué te parece la habitación? No te digas que no Es un problema La decoración El mobiliario Todo rebosa de vida Si, rebosa Está más muerto Todo eso Yo por un rato No puedo estar más feliz Estaba deseando Que aceptaras Más Imagina Que te preguntarás ¿Por qué? ¿No es? ¿Mirás? Hay alguien Quien literalmente Idolatro ¿Quién más? ¿Tienes un auténtico Cero para mí? Pues el fuente de educación Para traeros aquí Es un referente para mí Y estoy deseando Que Lo conozcas Si, si Todo Luigi Espero que estés preparado ¿Qué es? El Rey Bu ¿Qué? ¿Qué es? A sorpresa Luigi ¿Te acuerdas de mí? Soy yo El Rey Bu Y el Vegette ese Me tenía encerrado En su laboratorio Pero fíjate Si cambió las cosas Estoy aquí La dueña del hotel Se moría de conocerme Así que me liberó Tuve Buena suerte ¿Eh? En fin No pensé que fueras a venir Pero preferí prepararme Por si acaso Y yo voy a venderme Todo y de todos Esto creo que es por otros juegos ¿Vale? No sé la verdad Que está hablando ¿Y por qué vengarlo? Muy buena pregunta Para que tanto tú Como los demás Sepáis que sientes Dentro de Un Marco Ah, luego Ah, Luigi Es que no veo en el momento Lo justito que vais a estar todos ¡Guau! Ah, por eso faltaba Mario y todos Están ahí Mis cuadros ¡Guau! ¿Qué te ha parecido? No me digas que no es imponente Por cierto Aquí tienes tu marco Lo he reservado especialmente para ti No te muevas Y dame tu mejor cara de susto, Luigi Ha llegado tu momento ¡Guau! ¡Guau! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Luigi! ¡Corre, Corre, Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Huye! 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 ¡Huye y no me detrás! ¡Huye y no me detrás! ¡Y me voy a ir la vuelta! ¿Cómo Mario? ¿Cómo Mario? ¿Eh? ¡Eh! ¡Termino, te mire! ¡No, no, 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 no! ¡Mario! ¡Eh! ¡Luigi, Luigi! ¡Huye y no me detrás! ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Para aquí! ¡Métete! ¡Que nos pilla! ¡Luigi, Luigi! ¡Métete! 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 ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay fantasmas ahí! ¡Venga! ¡Adentro! Perdón Luigi Mansión 3 ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Ahí está el título de Luigi! A ver qué hay A ver, nos hemos tirado A ver, resumiendo Nos hemos tirado Nos han perseguido Está todo encantado Y nos hemos tirado por una zona de la basura Vale Vale, no, de la colada ¿Has llamado Papi o Toki? ¡Oye, Papi! ¡Oh, Paki! ¡Oh, dinero! ¡Oh, dinero! Dinero Dinero Dame dinero No puedo Dame dinero Dame mi dinero Bueno, a ver qué hay Hay dinero Y ropa En una lavadora es normal que haya ropa Aquí casi tienes ¿La hemos llegado o no? A ver aquí ¿Qué hay? Más dinero Y... Más dinero Porque es verde el agua Vale ¡Ay! Luigi, no me hagas esto No pasa nada, Luigi No pasa nada No pasa nada Mira A ver, Perry Que se muere Acordaos de que hay una gema Vamos a ir a por ella luego ¿Vale? Hay algo Un cofre, un cofre ¿Qué hay? Vale, sí Muy bien ¿Qué hay aquí? ¿Una tartana? ¿Un coche? ¿Qué hay en el coche? la aspiradora vale ahora sí que vamos a reventar a los fantasmas ya no tenemos miedo chicos ya ya no tenemos miedo vale esto es como el tutorial si mantengo las deslumbro los fantasmas si le doy al ZR ¿Ves? mira, aquí cae el chucho wow, 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 wow bomba azul de supersónica wow, 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 wow estás contento con la entranita? esto chucho se llama la vamos a llamar esto esto no 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 ya os digo que cuesta por donde era? por aqui a ver a ver, vamos a venir aqui que es donde estaba la gema esta, la grande y vamos a perseguir no me deja, me da impresión de que esta gema la van a ver, aguanto mucho tiempo y si suplo esto, lo hago mover? si, lo hago mover, si si suplo esto, lo hago mover? si, lo hago mover, si y para que sirve bajar la presión y si, lo hago mover 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 99 vidas, me parece mucho muchas vidas muchas vidas muchas vidas muchas vidas muchas vidas que tiene vale, que bien que mas con aquí, no se a ver ya os digo que nunca jugué esto asi que no se muy bien como como suele funcionar no, 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 no ahi hay dinero, ahi hay dinero ahi hay mas dinero y estamos a salvo ahi hay mas dinero y estamos a salvo vale, me pido bien todos los billetitos asi, fácil y vamos a el lobo y ya tengo lobo ve vale, si ya lo hago pero no, no, lo hago Vale, eso ya lo hemos visto No pasa nada Porque ya eso no lo hemos visto, ¿vale? Y así dentro Un día Lo voy a escuchar Y bien saltado También en este contenido no creáis que me entusiasman mucho Me gusta el Luigi Mansion, pero Vamos a seguir por aquí A ver el hotel No, no me deja No sé cómo va eso de las gemas, pero No, no, no Y ese agujero Bueno, vamos a seguir, ¿vale? No sé qué hace ese agujero Vale, ¿qué es eso? Sí, le doy luz Sí, le doy luz Feliz Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver ¿Hala? 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 ¿Hay alguien? ¿Han? ¿Han? Vale, aquí no hay nada Vale, pero aquí vamos a ir a dar el luz Vale, el dinero Y comida No sé si me paga que sirve la comida O a lo mejor no sirve la gente nada Y a lo mejor no me va a dar Pero aquí hay más dinero Jugos Vale, es como que no me dejan subir más, vale ¿Y para qué está esto? A ver si le vuelvo a dar a esto Por aquí tampoco hay nada más Bueno, no sé Una habitación de estas Una habitación de estas ¿Vale? Voy a llamarla de alguna manera Ah, vale Hay que hacer algo Ay, no me acordaba yo de eso No me acordaba A ver, vamos a ir para arriba Aquí hay más No me acordaba de que podíamos hacer esto Por aquí, por aquí Sí, nos van a subir Hay una gema ahí No sé cómo cogerla He bajado planta Estamos en la planta 1 Por aquí, por aquí Porque tengo mi cara atachada Si yo sigo vivo ¿Vale? ¿Qué hay? ¿Cuántas más? Eh, lo están encerrando Lo están encerrando Ah, Dios ¿Qué es esto? Aspira, aspira, aspira 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 Oh, bueno Vale, hay otro, hay otro Ahí entro Vamos, le damos, le damos Muere Muere Uno para dentro y falta otro ¿Qué decías? ¿Qué me ibas a hacer? ¿Qué me ibas a hacer? Para dentro Muy bien Bueno, y con esto Nos despedimos Y nos vemos en el siguiente Recuerda suscribiros, comentar Darle like para más si os gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Y con Lugi Mansion 3 La semana que viene Venga, adiós